¿Cómo nos tocó aprender a trabajar virtualmente? Así como nos tocó aprender a trabajar virtualmente, como nos tocó aprender a interactuar y acelerar los procesos de trabajo a través de la interacción virtual, también tuvimos que repensar cómo podríamos fomentar la aceleración de la reactivación de ciertos sectores. Entonces, Bogotá Cielo Abierto nace como una estrategia que da respuesta a eso y es que nuestro sector gastronómico pudiera utilizar el espacio público como parte de ese usufructo que se puede dar de él y de esa manera logramos apoyar la reactivación de ese sector. Recordamos un poco ese tiempo en el que nos dijeron vamos a tenernos que ir a la casa, pues los primeros lugares que cerraron fueron ellos. Evidentemente, hubo una afectación muy grande porque es un sector que genera una gran cantidad de empleos en la ciudad. Fue el último sector en reactivarse también. Fuimos abriendo paulatinamente, pero sobre todo los espacios cerrados seguían estando muy restringidos. La estrategia nace como una estrategia para que utilicemos el espacio público y esto es muy importante que se tenga en cuenta porque nos dio unas lecciones la pandemia para poder acelerar puestos que no se habían dado en el mundo. La articulación internacional yo creo que es parte de los desarrollos y los retos que tenemos que hacer porque si bien desde la Secretaría de Desarrollo Económico podíamos determinar que la utilización del espacio público tenía que darse, pues teníamos que revisar también las condiciones en las que se podía utilizar ese espacio público. Y ahí es donde la articulación con ustedes, con Movilidad, con DADEV fue fundamental porque nos permitió repensarnos un poco en el modelo de ciudad, cómo ese espacio público podía ser utilizado para esta estrategia. Fue tan exitoso que hoy tenemos 41 zonas habilitadas en toda la ciudad de territorios que se consideran Bogotá cielo abierto. De esto, en 12 localidades de la ciudad. Eso también genera organización, también genera condiciones de seguridad porque estamos más vigilantes de nuestros espacios y eso genera entornos más seguros. Fue tan interesante este piloto que en últimas nos tocó hacerlo como les decía, a través de la emergencia, pero fue tan importante el piloto que en últimas se convirtió hoy en un detrito. Nosotros no disfrutábamos el espacio público antes de la pandemia. Si ustedes lo piensan, yo creo que todos acá piensan en que llegaban a un restaurante y les decían ¿Quién en la terraza? Y nos decían, no, la pandemia nos ayudó a repensar y a decir yo disfruto más el espacio abierto. Entonces, ese decreto nace para que Bogotá cielo abierto se quede en Bogotá. Entre más atractivo tengamos nuestro espacio público, los empresarios van a entender que tener atractivo mi espacio público en donde tengo mi oferta van a llegar más ciudadanos. Y los ciudadanos vamos a disfrutar más de nuestro espacio público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!